Con la aprobación se ve comprometida la capacidad del Instituto Nacional Electoral para garantizar la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como lo hemos venido haciendo gracias a la autonomía constitucional y al personal del INE que ha sido contratado a través de concursos como es el Servicio Profesional Electoral y la rama administrativa permanente y especializada en las 32 entidades y los 300 distritos del país. Con esta reforma no solo se pone en riesgo la celebración de elecciones con los estándares de calidad e integridad que demanda una auténtica democracia, sino que se atenta contra el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía mexicana. La vocal ejecutiva de Lina en Durango, Mariana Cornejo Esparza, afirmó que con la aprobación de la reforma electoral se verá comprometida la capacidad del Instituto para celebrar elecciones libres y periódicas. De tal manera que eliminar la estructura distrital permanente del INE y mutilar el 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional impedirá contar con el personal calificado para la función electoral como lo ordena la Constitución y como se requiere en un país aquejado por la violencia, los conflictos sociales, la cultura de la ilegalidad e impunidad y la desconfianza ciudadana en su clase política. Para el caso de Durango se afectarían alrededor de 100 personas con sus respectivas familias tanto del servicio profesional electoral como de la rama administrativa. Nuestro deber es alertar a la sociedad, defender el derecho de la ciudadanía a vivir en democracia y respaldar a nuestro Consejo General en todas las acciones y vías jurídicas que la Constitución establece para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución. Con edición de Don Alto Herera, informa Salvador Mercado Hurtado. Gracias. 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 Gracias.